Después entreyó y de pronto la escuchó, aquí se mejoró, échate para acá, tú de pronto, mira aquí esta muchachita, mira las dos, échate para acá, mira que están bonitas, de pronto una vaina, mi amor te enseño, me dijeron que él es tu novio, que la tiene pequeña, de pronto te digo, aquí despierta, me dijeron que tu novio es ese man y que es culepilla muerta, en esta palabra te digo aquí que mi vale es que yo estoy parado, y de pronto y si la tiene, la tiene como un tupi mojado, es una pena que pronto viena el vale que comenzó a rimar, échate para acá, valecita, para que escuches, déjalo ya, tira el doble tempo, tira el doble tempo para aquí que yo me meto, una vaina que es mi cabeza aquí no se tranquila, el bali que es de blanco, tus zapatos que son filas, lo miras y de pronto aquí yo lo he observado, graba la nueva colección de filas que he enviado, de pronto tú lo ves, pero aquí todos los días, tú no consigas cuánto, 35 ya en la galería, una patrulla que pasó, pero aquí de la policía, echando la ambulancia y de pronto con la estancia, espérate ahí, me dedico a la estafa, me prendo esta y tú me prendas aquí la tuya, no me digas mi madre, Karen, me va, pues la tuya, jaja, la pipa, que nivel, ahora que hay por ahí, se atropellan, vamos a comer el doble tempo, doble tempo, aquí de producto, aquí le meto el rap, si tú no sabías que mi nombre es Beluya, yo le meto culé poco, pero aquí velocidad, y grabate la leíta, pero aquí están parados, una vaina, milídica, es hermosa, culé Pokémon, eso no va a brindar ni una gaseosa, joder, mérdica, para que tú te metas, mina, ese man no te ha comprado una crispeta, te tiro claro, en realidad, ya la gaseosa la brindamos y te la tomaron, ya se acabó, tú sabes que yo me meto en esto, yo lo parto en dos, el billo lo rompo, todas las pistas que ponen a cabo, tú sabes que yo soy el rey en la policía y en el cabo, yo me meto con lento y también me meto en talento, huele a María Juana y todo el mundo está rápido y medio lento, tú sabes que con gas, procura, todo el mundo, traba seguro y se me fue el bon, pero tú sabes que en esto le pongo el flow y sin el sutón, tú sabes que en esto yo le pongo el son, Tú sabes que en esto yo le pongo el perreo Él usa cubana, chimbiapa y está el gateo Tú sabes que esto es claro, yo soy verme y en realidad Tiene cara en realidad, le pongo aquí por allá Un baño de oro dice contraventura Esa hijueputa costó 50 mil pesos allá con estructura ¿Y qué? ¿Y qué baño de oro? Esa consiguió la panquita para bajar el vino d'oro De pronto que tú lo ves el ballet y que está a vida Y esa pantaloneta te la hicieron a la medida Y de pronto una vaina pero aquí que no me quejo Mira el ballet quien lo motiló, creo que fue un cangrejo Hoy de noche y sin luz, creo aquí creo en Jesús Y de pronto ahorita esos carreros van a cortar la luz Y se vienen unos manis que no vienen que a atracar Me queda a mí mirando y me dice que soy luz ya Yo le digo espera tú un momento, no me hace nada Porque largo tengo el pelo, largo tengo la sin vulgaridad Porque graba que ahí, ahí están las leas Mira están bonitas y ninguna gesta fea Yo le digo mami, yo soy el recho Perdón, yo no te voy a tocar el pecho Y de pronto ella me dice ese talado de aquí que es plebe Y de pronto que una vaina que de pronto no le debe Porque yo le meto culé por cualquier velocidad Banta tú valecita que te quieren escuchar Hoy yo rápido y lento porque yo tengo el talento Tengo atento y rápido y en creatividad El que está grabando nadie lo quiere ni la mamá Papi yo siguiendo en esto yo estoy bien con lento Parece la palmera esa, culo y mal aliento Oye papi esto va porque yo estoy creativo Y que la servilleta el hijueputa parece un marica En vivo tu eres crey Yo lo pongo en tres, es un carro en realidad Basta uno con cuatro luces rojas Mírale los ojos, te queremos dar Y vamos lento papi, vamos con creatividad La megrita desfilando Hey mami, muévelo más Tú sabes que esto está, está con un iPhone 6 Tú sabes que yo te agarro y no estamos en el late Pero no te agarro, no te hago el amor Tú sabes que yo soy el negro que te hago el bombón Venga mami, venga para acá, ¿qué pasa? Miren lo que sea que usted tiene el talento también Que la incite Ya, dile la pila que está grabando Que la incite en realidad Pero yo mejor la voy a enamorar Tú eres mi ingreso, yo quiero besos Tú dices que tengo el pene pequeño mami Pero no es eso Bueno, ¿cuál es el tema? Yo contigo mami no quiero ningún problema Me ponen la pista en RD Yo contigo quiero salir un centro Mejor que salgamos los dos Y si tenemos un hijo salimos los tres La verdad es que dices que me vas a enamorar Manito, échate un poquito para allá Que la boca te huele un poquito más ¡Vamos! ¡Ay, que nos dejes improvisar! ¡Y sola! ¡Ay, déjala quieta, mejor, barita! A ver, no huele Porque hay alimentación Es algo improviso Para que vayas a ver a la lea Nena que de pronto Aunque no me creas Yo te vi de pronto Y a mí me impresionaste Si no tienes novio No te preocupes conmigo Ya encontraste Una vaina que yo soy Superman pero sin capa Yo te veo y llevo a comer panada Carimeñola o salchipapa Lo que tú quieras, mi amor Y también si estás hermoso Y si tú me pides a mí Te compro un pan con una gaseosa Pero Esa es la verdad Yo te invito a comer Pero obviamente tú pagas la mitad Porque tú sabes, mami Que tú sabes aquí que conmigo Porque yo no como solo Ahí comemos y los dos De pronto Una vaina como Robin Hood Nos vamos a 21 la hora Allá en Hollywood Y si tú me ves de pronto Esa vaina en la semana Me dicen culo de caballo Lo hacemos y se cae la cama Una tabla, dos de pronto Pero esa vaina se parte Tú sabes, tú raperos Aquí déjame acararte Espérate un momento Que yo estoy parado Olvida todo lo que te dije Mi amor Yo estoy mondado Hehehe Hahahaha Ahhhh bio